Esta es conocida como hormiga panda, pero ni siquiera es una hormiga, sino una avispa y es común verlas entre Argentina y Chile. Esta especie fue llamada así por su coloración parecida a la del oso panda. Parece una hormiga de peluche muy bonita. Los adultos miden aproximadamente de 3 a 23 milímetros de largo. Esta especie tiene color negro con áreas muy brillantes de rojo, anaranjado, amarillo o blanco. Las hembras son las únicas que no tienen alas y gracias a ellas son llamadas hormigas panda. Están densamente cubiertas con setas que parecen pelo y les da una apariencia de pelusa o terciopelo y también poseen un aguijón largo y liso. Entre los locales de su lugar de origen le llaman matavacas y matamulas, aunque es casi lo único que se sabe de esta especie. Ya que solo se han encontrado ejemplares ocasionalmente y apenas se ha estudiado. Si encuentras una, déjala tranquila y no intentes tocarla solo porque parece suavecita. Suscribite para más datos asombrosos.